Sí, la verdad que el punto no salga victoria, porque era un rival directo, seguimos la misma posición con un partido menos y yo creo que es para estar contentos. Está claro que podría haber sido mejor si hubiéramos ganado, pero yo creo que hay que estar tranquilos ahora y el resultado es disfrutarlo porque yo creo que es bueno. Pues es como todo, yo creo que jugando en casa debemos de atrapar ya la clasificación y pasar por ganar la semana que viene la gesta FB a pensar desde mañana en ese partido, va a ser complicado como todo, pero yo creo que lo podemos sacar adelante y ya de una vez por todas estar tranquilos de cara al tramo final. Bueno, yo he hecho lo que el míster me pedía, lo que el equipo necesitaba en esos momentos y nada, el míster lo quería así y yo tengo que aceptarlo, hacerle caso y hacerlo lo mejor para el equipo, que es para lo que estoy aquí. Bueno, me encuentro cómodo en las dos, hay días que están mejor en una, días mejor en otra, pero bueno, lo importante es jugar y como ya te digo, trabajar y ayudar al equipo, que es para lo que estamos yo creo que todos aquí. Bueno, el míster me ha dado esa potestad y bueno, soy encargado de sacar la falta, pero es una cosa que no tiene mayor importancia y nada más, hay que hacer lo mejor posible y sobre todo se sirve como es para que algún compañero me da un gol y sirva para el equipo, pues de eso se trata.